Hola pequeños amiguitos de Extraordinario, bueno pues... Estamos... Jugando al Blacklight Retribution, pero bueno... Hoy la verdad es que no vengo a hablar... De mi gameplay... Y por aquí... Bueno... Hablarles de lo que hay que hablar... A ver como empiezo esto... Joder... Esto es más difícil de lo que usaba... Bueno... Lo primero... Epa... No puedo jugar mientras digo cosas de estas... Bueno, lo primero que quiero decir... Es... Agradecer a los... Pocos youtubers que... Me están siguiendo fijos... Y de los que... Puede haber surgido... Digamos entre comillas... Una relación de amistad... Como puede ser con... Vivolux... Y... Con Randacar también... Pues... La verdad es que lo veo... No sé... Puedo explicarlo... Está atento de lo que hago... Me... Me anima la verdad... A seguir un poco... ¡Epa! 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 Vete, coño... No, Randacar... Tú no te mueras... Y bueno... Que... Que... Es eso... Que... Que... Es eso... Que... Que... Porque... Bueno... Tuve... Cogida los primeros días... Pero... Y estoy más visco... Pero bueno... Podemos decir que he ido perdiendo... La cogida que tenía... Y bueno... El gameplay no la habéis quedado... Porque está saliendo de puta pena... Y... Bueno... Vamos a seguir... Con lo que quiero decir... Quería... Pediros un favor... Y es... El siguiente... Decidme cómo puedo mejorar... Qué queréis ver... Qué... Qué queréis que haga... Que... Si no os gusta lo que hago... Si... No sé... Preferéis que haga el... DSP... Para reíros de mí... O... Es que no... No sé... Porque... Lo que estoy viendo es... Que no sé... Hago lo de siempre... Y veo... Que a la gente no le gusta, ¿no? Pero... Eh... No me dicen... Oye... Esto no me gusta... Intenta hacer... X cosas... O sea... No me gusta que... Estés haciendo el payaso... Intenta a lo mejor jugar más en serio... A lo mejor te sale bien y... No sé qué... O... Oye... Que... Vas de payaso aquí... Pero... No... No hace gracia, tío... O... Deja a YouTube... Eh... Bueno... Entonces lo que os pide... Os pediría... Es... Que bueno... Me dejaseis... Comentarios... O... Oye... Prueba a hacer esto... O... Me gusta más que hagas este tipo de cosas... Porque esto... Lo hace mucha gente ya... O... Bueno... Yo intento... Como podréis ver... Variedad... O sea... No tengo... Un juego fijo... Bueno... Un juego fijo más... El que más capítulos tengo es el... Be Space... Y bueno... Este la verdad es que... Es gratuito... Por eso lo tengo... Por si... Por si alguien se podría interesar... En jugar conmigo... Y bueno... Ya... Como os dije... En otro OS... Pero no lo puse... Me voy a poner los juegos que tengo para jugar online... Si alguien quiere... Se anima... Se anima lo que sea... Este está por Steam... O sea... Que si queréis... Jugarlo... Me decís... Oye... Quiero jugar contigo... Quiero grabar contigo de esto... No hace falta que lo grabe yo, eh... Yo... La verdad es que... Voy a intentar ayudar... Bueno... Ya veis como podría ayudar... Pero bueno... Intentar ayudar a los... Que estén empezando... Lo mejor que pueda... Es que claro... Estoy diciendo esto... Pero yo es que no... No puedo prestar mucha ayuda, ¿no? Pero bueno... Lo intentaré... Y... Y bueno... Que... No sé qué más decir... Que... A lo mejor... No sé... Debería tener más paciencia... O... Debería cambiar el... El... El modo de... De... De visión que tengo... Por ejemplo... Pero bueno... Eso ya... Creo que lo he dicho... Con lo de... Con lo de... Oye... Cambiarme... Ponerme un comentario... Oye tío... Pues creo que... Este no es tu rollo... Este a lo mejor es el rollo de... Caguala... Caguala... Honji... Pues de igual... Pues no le piso a caguala... Honji, ¿no? Pues dicen que entre... Bomberos no nos pisemos la manguera... O algo así, ¿no? Y bueno... Que... Si decir... No sé... Es que no... No sé qué deciros más... Me podéis... Es que... Como no veo comentarios... No sé... Lo que pensáis... Y... Bueno... Lo único que os pido es eso... Que me pongáis comentarios de... Oye tío... Pues... Pues me mola tu vídeo... No sé qué... Me gusta el rollo que llevas... O... Oye tío... Eres un pestes... Tira de aquí... Y déjaselo esto a los demás... O... No sé... Que no sé qué decir... Tienes la gracia en el culo... ¡Gilipollas! ¿Por qué me dices eso? Pues... Bueno... Que... ¿Cuánto queda? Veintiséis segundos... Que... Gracias por ver el vídeo... Bueno... Y despedirme ya... Porque si no... No me da tiempo... Gracias por ver el vídeo... Eh... Espero que... Me pongáis algún comentario de... Oye... Pues ten paciencia... No sé qué... Que tampoco llevas tanto tiempo... O... No tío... La verdad es que... Tienes que cambiar el rollo... O... Te falta compromiso... O... Lo que sea... No... Me da... Es que... Lo que quiero saber es vuestra opinión... Me da igual que sea buena o mala... Lo... Pero... Quiero saber... Porque... ¿Cómo le explico? Yo no puedo dar a... Alguien... Algo... Que no... Que desconozca... Por ejemplo... No sé... Es que no... No me explico muy bien... No me explico muy bien... Bueno pues... Espero que haya quedado claro... Aunque no me explique bien... Que... No se haya aburrido mucho... Y bueno que... Lo dicho que espero a vuestros comentarios... Y... Ya... Creo que lo he dicho todo... Así que nada... Pasad un buen día... Nos vemos... Adiós...